¿Cómo ves? Pero del otro lado no se mira bien el próximo video de la... En YouTube, lo único que tiene que hacer la gente es girar el teléfono Para que se vea completo Lo único que no se ve es todos los... No sé, a lo mejor tal vez, a lo mejor soy yo el que estoy mal ¿Cuánto comió? Se comió... Le di dos veces Four ounces No, dos y media y luego... I gave her the rest The other half The first time ¿Por qué le das dos? Porque le acababas de comer la chichi, babe Por eso No le puedo dar más No, por qué No sé, hace como una hora Hace más, José Porque hace como una hora Tiene un poquito más Ya voy a quitar de aquí nomás Ya no tiene, no tiene tanto Ya no tiene tanto ¿Tiene tanto? ¿Tiene más? ¿Tiene más? ¿Tiene más? ¿Tiene más? Ya o no ¿Cómo? Cuando yo subí, ¿le acabas de dar la leche? No estaba usted, Gustavo, estaba abajo. No parece que como no te vi, ya es como una hora que subí. Bueno, trata de... Trata de hablar. Trata de hablar, chica sexy. Ahí estás. ¿Tienes cosas así, tú, oí? Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Se escucha de huevo? Sí. ¿No le voy a poner el queso amarillo? Sí. ¿Esto es el pan y toda la cosa? ¿O lo vas a pasar aquí a comer? Ahí en el comer. Bueno, quítate esto, esto está bueno aquí. Vamos a estar aquí, todo esto. Dijo que si llega a 100.4, tenemos que ir a lo que se puede. Ok. ¿Vas a comer más pan de este, o cuál pan quieres? No sé, pero... Ah, de este y de este. ¿Cuál pan quieres, chula? Yo quiero un poco. Tú. También. ¿Y tú? Ok. Del otro, del otro, es del otro porque... Sí. Porque ese pan se va a quedar ahí. Bien. No, no te creas. Quiero comprar el barro porque le voy a hacer pate a la vianda. ¿Quiere más pate? No, no te creas. No, no te creas. No, no te creas. Deja. Ok, ahora sí. ¿Usted no quiere uno? ¿Segura? ¿No? ¿Usted no quiere uno? 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 ¿Usted no? ¿Usted no quiere uno? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres más? Especialista en hacer la tierra. El fuego está tirado. ¡Ciérrate! Pero ya se va a dar solo la llave, ¿verdad? Si hay, pero... ¿De touch? Sí. No, unas que cuando quitan la mano se apague sola, ¿sabes cómo? Con sensor. Entonces cuando te vas al baño es un hipocensor. Se te quita de ahí y se baja solo. ¿Verdad? Cuando se lava la mano, se pone, sale el agua. Quita la mano, se para el agua. ¿Están suaves? Creo que si venden también para la casa. Es una desperdicio de agua el que hacen lo mismo aquí. Si quieres apaga el de atrás, porque no se lo vas a atrasar a la vía. Apaga el de atrás. Apágalo porque ya está caliente. Es eso, exactamente. Estoy picando aquí cilantro. Chilitos. Y voy a comer un taco de vergacor. Y voy a comer un taco de vergacor. Esos chiles que salieron en chilo. Esos chiles que salieron en chilo. ¿Los chiquitos esos? Si. Tienen más pelo mis nalgas que esto. Tienen más pelo mis nalgas que esto. Tienen más pelo mis nalgas que esto. Si, verdad que rico. Si. Si. Ayer está. Ayer donde fui estaba muy buena la comida. ¿Dónde era? Ahí con el hijo de la Shema. ¿Cómo se llama este? Es nuestro que cumplió años su hijastro. 15 años. Y si había carnitas. Había. Había. Pollo asado. Pollo rojo. Pollo amarillo. Estaba bueno todo. Había sopa de arroz. Sopa. Sopa fría. Frijoles enteros. Había chilo de comida. Había. Este. Nachos. Si. Había fruta picada. Pastero. Hablando de fruta tenemos que picar la. La sandía. La sandía y las piñas. Peña. Pollo. Ahora, no miren la favor. Porque si no se van a quedar. Y había muchas cheves. Y me tomé dos cervezas. Si. Mira. Y la veranda puso un sainai que me había ido con el bombero. Pinche bombero ni el cazo. Se gusta que. Le regrese su maquera. Hace mucho que apagó ese fuego. Hace mucho que apague ese fuego. Ya. ¿Qué te pegó? Un besito Ok José, ¿sí ven que me siga los boténes? Se está yendo como a estar lavando ¿Por qué? Se lava con lo amarillo, no con lo verde Oh, sí Oh, sí ¿Ya cualquier tipo de sartén que salga malo? No, es que tú eres de que los sartén Si te conozco, mosco Toca Toca, toca, toca Listo ¿Qué te pareces? Este como, de los artistas Con tanta esto de las cámaras O estas cosas No, no, yo digo de la costo. ¿No vas a querer ir? Ven, ven, en cajito. ¡Ya iré! Pero, entonces, ¿Dónde están jugando? ziemlich estas nuevas. No voy a buscar. Sobre a pie. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias.